Hola bellezas, bienvenidos a este su canal. El día de hoy les tengo unas muestras y una reseña de estas sombras líquidas de Jessie's Girl. Si les gustaría ver una reseña y muestras de estos nuevos productos, por favor sigan mirando. Para aquellos que sean nuevos en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que estén suscritos en este canal. Primeramente quería invitarlos a participar a mi sorteo de 40 mil suscriptores que está abierto, donde estoy regalando más de mil dólares en maquillaje. Si les gustaría participar, les voy a estar dejando el enlace abajo en la cajita de descripción. Ahora vamos a ver estas sombras y Jessie's Girl lo venden por Rydin y también lo venden por Amazon. Tiene un costo cada sombra de $4.99 por si les gustaría comprar sombras líquidas. Ahora déjenme hacerles unas muestras y después les voy a hablar un poquito más del producto. La primera muestra es en el color Enchanted. La siguiente muestra es en el color Royal Orchard. La siguiente muestra es en My Blue Heaven. La siguiente muestra es en el color Rose Bronze. La siguiente muestra es en el color Midnight Sky. La siguiente muestra es en el color Purple Haze. La siguiente muestra es en el color Twilight. La siguiente muestra es en el color Penny Arcade. La siguiente muestra es en el color Golden Dust. La siguiente muestra es en el color Metal. La siguiente muestra es en el color Snowflake. Y la última muestra es en el color Destiny. Como vieron estas son todas las muestras de los 12 sombras líquidas de la marca Jessie's Girl que pueden conseguir en Rydin o en Amazon por un costo de $4.99 cada una. Lo único que necesito que decirles es que realmente si quieres ponerle otra layer como si acabas de aplicar un poquito y le quieres volver a poner encima la verdad que quita el color cuando lo estás tratando de poner. Así es que te recomiendo que si las compras te estás poniendo espera que se seque un poquito y después aplica otra vez otra capa porque de esa forma tendrás mejor pigmentación y no se te va a correr por donde quiera la sombra. Y estas sombras también no son contra el agua porque ya chequeé y cuando la tallé si se quitan después de un rato si le pones algo de líquido. Así que ten cuidado si las quieres usar contra el agua. La verdad que no son contra el agua. Ese es uno de los contras que tiene esta. De ahí pienso que tienen un precio bastante razonable por lo que es. $4.99 no se me hacen muy caras para unas sombras líquidas. Y como les digo el día de hoy hice el delineado este que traigo puesto con estas sombras. No usé la brochita que trae aquí sino que usé mi propia brocha para hacerme una mejor alita. Quería algo diferente y quería tratar de usarlas. Como iba a ser una reseña de estas sombras es que dije aproveché para hacer un delineado con estas mismas sombras. Déjenme enseñarles la sombra que usé para hacerme este delineado. Para hacerme este delineado usé la sombra que es en el color metal que es esta como verdecita muy muy bonita. Que la verdad que sí me gustó bastante y no tuve realmente problemas con ella. Es que lo único que al final de la colita tenía que dejar que se me secara para poderme poner otra capita y que se me viera más pigmentado. De otra forma se iba a ver muy delgadita. Eso es lo único que tiene en contra que realmente uno tiene que esperar a que se sequen para poder ponerte otra capa. Pero realmente no tuve muchos problemas. Es que la verdad por el precio no me quejo. $4.99 no es mucho. Y eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó mi video no olviden darme un dedito arriba y suscribirse a este que es su canal. Les voy a dejar los detalles de donde conseguir estas sombras abajo en la cajita de descripción. Como siempre no olviden dejar sus comentarios de que les parecieron estas sombras y nos vemos hasta la próxima.